Vamos de inmediato hasta Blancho, Oscar Valdés, usted nos informa de proyectos que están inaugurando y también poniendo en ejecución. Televidentes de los noticieros hoy mismo, es en el pueblo histórico de Manto, este pueblo que tiene tanta historia que el gobierno se ha acordado de ello. Han comenzado proyectos de pavimentación de sus principales calles, así como diferentes proyectos, pero que sea el alcalde de este término municipal de José Luis Chirinos quien nos detalla sobre los diferentes proyectos que se desarrollan. La construcción de tres cajas puentes en el sector de El Valle, Boca del Monte, la reparación de la escuela, reconstrucción de la escuela Alfonso Guillén Celaya del Huanco y en los próximos días iniciamos la reconstrucción de la escuela Miguel Morazán de Locotal. Tenemos más cuatro escuelas más en gestión en cuenta la del casco urbano y bendito sea Dios, se esperan muchos proyectos más. Como corporación, pues iniciamos hasta en los pocos días nosotros nuestro trabajo, estos son proyectos a través de gestión y lo que sí estamos haciendo es la reparación de carreteras. Estamos hoy en la zona de San Antonio rumbo a Macuapa, el viernes viene la maquinaria que va a cubrir la carretera de la zona alta con balastreo y todo, o sea que en Manto hay una prohibición enorme de parte del gobierno. Así son las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, noticiero hoy mismo, Olancho.